Un hecho escalofriante se registró esta semana en una localidad de Perú cuando un hombre perdió la vida en una prisión tras ser tachado por secuestrar y abusar de una menor de edad. Síguenos para conocer más de esta inquietante noticia. La policía de Perú dio a conocer que un hombre, identificado como Cristian Alberto Magán Chukiruna, de 26 años, fue acusado de abusar de una chica de 14 años, por lo que fue recluido en la prisión de Chiclayo. Con lo que no contaba Cristian Alberto era que perdería la vida en el recinto, esto tras la venganza que sus compañeros tomarían al darse cuenta de que cometió abuso contra una indefensa chica. Los elementos de la prisión explicaron que el hombre fue supuestamente estrangulado en la celda y al darse cuenta de lo ocurrido, la familia fue a reclamar al penal, en el que los funcionarios mencionaron que tomarían cartas en el asunto. A pesar de lo que externaron las autoridades, la familia de Cristian Alberto no creyó en la versión brindada, por lo que se pidió que el caso fuera analizado a detalle. La hermana del abusador refirió que en el acta de defunción escribieron que su familiar perdió la vida por estrangulamiento, pero hay una inconsistencia en el hecho, ya que el hombre fue encontrado con una mejilla reventada, justo como si alguien más se hiciera cargo de tomar justicia por mano propia. La hermana puntualizó que hace un mes alguien intentó liquidar a Cristian Alberto y las autoridades no hicieron nada, por lo que ahora pide que la muerte no quede impune. Fotografía Twitter con información de Perú 21, diario correo y ojo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments